muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la de sección del vídeo al finalizar de tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central de mi bloco de tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento vamos a hablar acerca de nexo su fantástica promoción que tiene que para mí es la mejor que tenemos actualmente con la cual podemos ganar nada más y nada menos que 25 dólares en bitcoin que está muy bien además las condiciones son muy sencillas en la descripción del vídeo como siempre te voy a dejar un enlace que te va a llevar hasta aquí vale y consigue 25 dólares en bitcoin es muy sencillo simplemente le tenemos que dar aquí proceder al registro vale con correo electrónico con la contraseña le damos donde pone suscribirse y vamos continuando los pasos cuáles son las condiciones que tenemos que hacer para ganar 25 dólares pues son muy sencillos vale vamos a poder verlas aquí en continuación vale es aquí bien el primer paso que es de mi parte es compartir el enlace que es el que tenemos en la descripción del vídeo si no nos apuntamos con ese enlace no vamos a ganar los 25 dólares el paso 2 es necesario verificar la identidad vale el proceso quedamos simple paso 3 necesitamos recargar al menos 100 dólares o más y mantenerlos durante 30 días en alguna de las cuentas cuando hayan pasado sus 30 días nos darán 25 dólares en bitcoin que está muy bien cuáles son esas cuentas que tenemos aquí pues en exo es una plataforma que vamos a generar en este caso intereses vale como veis pues tenemos para el bitcoin tenemos para etéreo nexo mi consejo pues en mi consejo es que depositéis pues en alguna de las criptomonedas estable vale que son estas que tenemos aquí además que como veis nos van a dar un interés muy muy interesante que vamos a tener por aquí porque en las criptomonedas estables pues muy sencillo en primer lugar pues cuando hayan pasado sus 30 días si queramos retirarlos lo queremos retirar en un efectivo vale pues no va a haber perdido nada de su valor prácticamente vale simplemente a lo mejor algo que haya caído con el cambio de euro dólar o incluso algo que te hayas llevado si has depositado 100 dólares mi consejo son 103 siempre sabéis uno o dos dólares más extra por el tema de comisiones y las hubiera vale y simplemente a lo mejor hayis perdido 20 céntimos 30 céntimos pero bueno como ganamos 25 pues es una promoción muy buena para depositarlo pues simplemente venimos aquí donde pone muy cripto vale podríamos que se yo vamos a poner siendo 3 dólares y como digo pues si yo escogería alguna criptomoneda estable usdt usdc usd bueno yo cogería estado vale porque son las dos principales me gusta siempre más el usdc pero cada uno lo que quiera cogeríamos esta opción y aquí pues en este caso le habíamos donde pone privil y pasaríamos al pago vale y listo pagaríamos en este caso con tarjeta vale y bien una vez que lo hemos hecho pues ya simplemente tendríamos que aguantarlo aquí durante 30 días que además por esos 30 días vamos a recibir intereses diarios yo por ejemplo si lo podemos ver aquí mira aquí pues yo tengo algo de bitcoin que lo tenemos aquí cada día pues me van metiendo los intereses vale está muy bien y entonces de esta manera pues se va generando también vale por lo tanto pues aparte de lo que vayamos generando pues aquí también iríamos generando en este caso algo que bueno pues mejor que mejor y ya está luego nos darían 25 dólares y con ellos una vez aquí pues podemos hacer con ello lo que queramos que podéis invitar posteriormente luego vuestros amigos y familiares y las recompensas que la verdad es que es bastante bastante buena así que creo que merece y mucho la pena así que a por ello y poquito más que añadir la verdad cualquier problema o algo que sea que te surja pues comentario te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y apartas dios